Sí señor, está metido y chupado y quiere que el equipo presione arriba, presione alto. Aclaré que jugando mal, ganando jugando mal, como el otro día en Argentina todo se permite. Sí, después te voy a contar, por ejemplo, hay un detalle que no es menor. La pretemporada no la ha diagramado el Paz Javier. Después te voy a contar cómo es. No dice nada por ahora. Bueno, el balón parado con el zurdo y el derecho melo, los dos ejecutantes que tiene el Tético Tucumán. Núñez para pegarle, lo sufre San Lorenzo, se la puede sacar de arriba la pelota. Es una zona lineal que hacen en el área mayor una especie de zona mixta con dos hombre a hombre en el fondo, y todo el resto en línea para que pueda salir Navarro. Esa es la idea. En lo que es el diario no vea algo bien. Hay uno solo atrás. Lo tiene que agarrar, hace ver dónde está dormido el centro que vino. El cabezazo fue de blanco desviado. Tialo. Gracias.